La Rosa de los Vientos Pero siempre la visión de Fernando Gimedroso es la que más nos interesa Porque él tiene esa particular forma de ver, de descubrir, de investigar las cosas Nuestro gran divulgador sabe muy bien cómo contar Nazca a los oyentes de La Rosa de los Vientos ¿Qué tal, Fernando Gimedroso? Buenas noches Buenas noches, conste que vengo aquí no por los oyentes ni por ti No por escuchar ese trocito de sintonía que me encanta Pues siempre tan sincero, es una sinceridad aplastante Bueno, pues Nazca una vez más, ¿verdad, Fernando? Fernando, Nazca es una constante, es uno de esos sitios mágicos, increíbles Que siempre tenemos una cita con Nazca Que sigue siendo esa y es tan grande, es tan visible, es tan pisable Por lo menos alrededor, yo creo que no se debiera pisar Y a pesar de eso sigue siendo un enigma de esos que está sin resolver Sí, los aficionados al misterio es como que Nazca es una especie de la Meca, ¿no? Sí, sí, es una referencia, ¿no? Hay que ir a las jornadas de la vida Y yo creo que sí, que merece la pena, ¿no? No he estado muchísimas veces, como tú generosamente has dicho He estado pues varias veces y he rodado allí pues unos cuantos documentales a lo largo de los años Y sobre todo en torno a diez años Entre el setenta y nueve o setenta y ocho Y el ochenta y ocho Pues en esos diez años aproximadamente fui en Marias Ocasio Y grabé varios documentales ahí Ya comentamos en una ocasión, hablando de los viajes raros Pues que Nazca estaba a punto de costarme la vida en dos ocasiones, ¿no? O sea que los dioses, los viejos dioses de aquella zona peruana Pues no les debo caer mal porque no lo han permitido La primera vez al no aceptar aquel avión que se estrelló Y empeñando en helicóptero Y otra vez pues en otro viaje, unos años después Pues una avioneta, una de Javilan que nos recogió en Ica Y que no le vi que se quedó sin gasolina cuando estábamos llegando a Nazca Pero bueno, afortunadamente no pasó nada Y así, te comentaba antes que menos en bicicleta las he recorrido de todas maneras Pero tampoco en globo detenido Ahora sí se puede hacer Yo creo que hay posibilidad Lo que pasa es que no creo que la visión sea muy buena Porque ya hay mucha neblina Es un lugar que te sorprende Lo primero que te llama la atención es la ingente La descomunal obra de esa gente Porque son centenares Y bueno, después de reparar en su grandiosidad En el enorme trabajo que yo supuso Cubren toda la pampa colorada Y siguen más allá Y se meten también en Chile Y aunque ya cambien de factura Pues siguen Siguen estando presentes ahí Pues después de asombrarte de todo eso Lo segundo que pienso es que estaban locos Porque, vamos a ver, no son caminos Porque no van a ningún sitio No son pistas de aterrizaje Vamos, eso es Eso es una de las muchas estupideces que uno lee Y a veces hasta se crea antes de ir a los sitios Pero dicen el aeropuerto de los dioses Sí, sí Yo encuentro ahora Aparte de que los dioses No creo que necesitarán pistas de aterrizaje Mucho menos Y luego después Pues toda la información que he ido reuniendo A lo largo de los años Porque es un tema que, como a muchos de los oyentes Pues nos ha interesado Lo que pasa es que yo tengo el defecto O la virtud Que no me conformo solo con el tema Con ahí más Sino que trato de situarlo en el tiempo Trato de conocer toda la historia que hay detrás La historia previa que hay De conocer lo que fue la cultura nazca De conocer lo que fue la cultura de Paracas De tratarle ¿Ves que todo eso es una constante? Que en los mantos de Paracas Están también esos Esos dioses voladores Que están volando En los mantos Que también tienen cuatro dedos en la mano Pues como los Como Como El dios y los personajes de Tiago Anaco Como Como el mono de cuatro dedos Que hay representado en las pistas de nazca Como María Reiche Tiene cuatro dedos Tenía cuatro dedos la mujer Pues perdió Perdió una Es una primera vez que la conocí Me llamó mucho la atención Me ha hecho curioso Ese mimetismo ¿No? Es cuestión del destino O de O de qué es ¿No? Cuando reparé en aquella En aquella mano María Reiche Era una mujer muy complaciente Encantadora Con mucha paciencia Que es la que mejor Conoció y estudió El tema de las pistas de nazca Y si ella no llegó Y si ella no llegó a una conclusión clara Difícilmente Cualquiera de los muchos aficionados Que nos hemos relacionado Con el tema Podríamos llegar ¿No? Desde su punto de vista Era Pues formaba parte de un observatorio Y calendario astronómico Y calendario astronómico Porque en efecto La alineación de alguna de esas pistas O líneas Pues coincide con el orto O el ocaso Pues del sol De la luna O de alguna O de algún cuerpo celeste Importante Pues en los equinoccios O en los hosticios Pero que bueno Eso es algo muy común ¿Y el resto qué? Y luego como observatorio ¿Dónde se colocaba El observador? ¿Y de qué caramba Le servían las pistas? Y tenía que observar el cielo Por la noche Y las pistas por la noche No las ve Y si además Estando de pie A la altura De un hombre común Y los naturales De aquella zona No eran precisamente Muy altos No ves tampoco Las pistas Bueno Y además Para qué hacer ese trabajo Si una línea De terminas Con dos estacas No encaja A mí esa solución No me deja satisfecho Y bueno Menos desde que hace años Pues esas alineaciones Se sometieron a un ordenador Y se comprobó Que solamente Un porcentaje pequeño Podría relacionarse Con fenómenos Astronómicos O atmosféricos Desde luego Fernando Lo que se hizo Se hizo para ser observador Desde el cielo Sin duda alguna No tiene otra misión La forma de hacerlo Es fácil Se llama la pampa Colorada Porque hay mucho cascajo Mucho material de aluvión Que cubre toda la superficie Son pequeñas y grandes piedras De color rojito Que son muy ricas En hierro Y en óxido de hierro Y es una capa muy superficial La apartas Y es cuestión De unos pocos centímetros Y lo que hay debajo Es un terreno de anidita Que es mucho más claro Tiene un color Pues amarillo Crema muy clarito Y claro No hay que hacer más Pero ese no hay que hacer más Significa Una tarea inmensa Da la longitud De muchas de esas líneas Que se extienden A largo de kilómetros Y se pierde en el horizonte Y luego a la realización De esos dibujos Son señales Para los dioses Da igual Que esos dioses Fueran una abstracción Fueran pura creencia O que esos dioses Existieran física Y realmente Fueran gente Que volaba Pero está hecho Para eso Igual Que las del norte De Chile Las de Los altos de Ariquilda Que yo he sido el primero El que tiene honor De haber sido el primero En filmarlas Porque no eran conocidas Y luego nadie las había Nadie las había filmado Yo creo que ni siquiera Fotografiado No lo sé Yo le he dado muchas vueltas Y siempre Hay algo Alguna cosa Que te da una pista O que te Esa zona Corresponde pues A la cultura nazca Y la cultura paracas Y paracas es como Se llaman ahí Unos remolinos De viento Que se forman Unos tornados Microtornados Que recorren En fin Toda la superficie De la De la pampa colorada Y que Y que tienen una Una fuerza grande En uno de esos Primeros viajes Pues aparte De De filmarlas Desde avioleta Desde helicóptero Y demás Pero luego Me estuve moviendo Por ahí Con 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 Aigas americanos Muy viejos De esos Grandes Dos Que pesan Yo creen Dos mil y pico Gilos Y nos cogió Uno de ellos Uno de esos Paracas Uno de esos Remolinos Y nos Bamboleó El coche Que daba gusto Y hasta pensé, a ver si esta gente lo que hacía era una especie de juego, de esos juegos medio deportivos, medio rituales Y utilizaban todo este tablero para con una especie de cometas o de rústicos paracaídas, pues dejarse elevar por esos remolinos Hasta eso apuré todas las posibilidades Al final no hay más que una, eso es un reclamo para los dioses, ya sea pidiendo o agradeciendo Y están hechos exclusivamente para verse desde el cielo ¿Cuál es tu figura favorita? Mi figura favorita, el colibri, el colibri es precioso Luego además es que esos dibujos están hechos, pues igual que se hacen los dibujos sobre un papel para demostrar el virtuosismo sin levantar la punta del lápiz Es decir, esos dibujos que son estilizados y de una extraordinaria belleza Y que al mismo tiempo pueden ser muy estilizados, reflejan fielmente lo que quieran representar Pues están hechos con una línea continua En el colibri las dos líneas que formarían un largo, larguísimo pico Se funden, se unen con otra serie de líneas paralelas transversales al pico Todo eso tiene un sentido, todo eso corresponde a un simbolismo, a alguna razón de algún tipo Toda esa gente se ponía en marcha por motivos religiosos Que es lo que movía en el pasado a la gente, al pueblo En las épocas en las que no había tarea o faena agrícola Pues se movilizaban por eso, por temas religiosos Manipulados como es de rigor pues por los jefes, por los reyes o por los caciques Pero el plan no es obviamente un plan del pueblo El plan como pasaba en las pirámides o en cualquier otro lugar Resto importante, el plan estaba hecho, diseñado minuciosamente Por gente que sabía lo que quería decir Y que sabía a quién iba dirigido ese mensaje Y para terminar, al cabo de los años, ya con Javier Cabrera Con el fallecido y querido, bueno, pues sí, querido amigo La verdad es que éramos muy amigos Hace las piedras de Ica Y cada vez que iba por aquella zona Pues nos íbamos a pasar una o dos noches al desierto o cocaje Con esta tienda de campaña o con un todoterreno o lo que fuera Y con él y con Basil Uchuya En uno de esos viajes que, bueno, ya por amistad nos llevó Y rodé para En Busca del Misterio No, para El Imperio del Sol Para una de las últimas series aquellas que hice Nos llevó a una colina de ese desierto Que en su tiempo, pues eran islotes de un mar Que se había ido retirando, que se estaba retirando Para llevarnos donde había, pues, un multitud de restos paleontológicos En la propia superficie del terreno Donde, según él, pues había los restos de uno de esos homínidos Que convivieron con los grandes aurios Y que están recogidos en las piedras de Ica Y bueno, pues es una blasfemia desde un punto de vista Antropológico y paleontológico Pero bueno, el hecho es que sí Convertidos en piedras yo estuve y reconocí un trozo de esfenoides Que como en Anatomía 1, en Medicina Pues te lo tenías que saber mejor que la cara de tu padre Pues no, y si no era el nombre, pues se ha dado un homínido Y curiosamente, después de todo aquello Desde arriba, desde la colina me dice Mira eso Y una de esas pistas de Nazca A muchos kilómetros de distancia Terminaba al pie del cerro ¿Qué casualidad? ¿Casualidad? Pues yo pienso que no Cada día me gusta más el hereje Cada día me gusta más el hereje Tenemos que hablar un día de Jordano Bruno De Jordano Bruno No, no, no de Bruno de nuestro cómodo No, no, de Jordano Que bueno, que dignamente pues Está sustituido durante agosto Pero de Jordano Y tenemos que hablar de eso De la... ¿Cómo lo llamaba este hombre? Tiene un nombre Que es... No te acuerdas tú De esa verdad absoluta Que todos... Que esta gente buscaba En aquella época Caramba, bueno pues déjame buscarlo Y el sábado que viene No, 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 no te dejo buscarlo Tienes que... La Prisca Sapienta La Prisca Sapienta, sí El precedente de la teoría De los campos unificados Sí, sí, sí La Prisca Sapienta Es que hay muchas cosas De las que hablar Sí, sí, sí Y bueno, y sábados Tendremos para hacerlo Y yo me voy Pues estoy quitando el tiempo A otros espacios tuyos Que seguro que son de más intereses Pues seguro que no Todos a la par Todos a la par Fernando, muchas gracias Hasta siempre Hasta siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!